¿Qué es la sanación de médula? ¿Qué es la sanación de médula? Dentro de la donación de células madres sanguíneas por la donación de cordón umbilical que a principios del siglo era lo que estaba más en boga y realmente España solamente hay un país que es Estados Unidos que es mucho mayor que tiene más unidades de cordón umbilical en bancos públicos. Lo que pasa es que en un momento determinado hubo que apostar también por la donación de médula y nosotros en el año 2010-2011 teníamos 100.000 donantes de médula y decidimos, pues nos planteamos que íbamos a duplicar esa cifra en cuatro años. La verdad es que la primera fase del Plan Nacional de Médula que fueron todas las maniobras que se desarrollaron para conseguir esos fines pues fueron muy bien y los objetivos en lugar de en cuatro años se consiguieron en tres. Ya a finales de 2015 habíamos pasado los 200.000 pero es que en estos momentos nos planteamos una segunda fase que es llegar a 400.000 en el 2020. Digo lo mismo, la verdad es que los resultados han superado con creces a todas las expectativas, ya al acabar este año pues hemos acabado con más de 280.000 donantes y yo creo que vamos a llegar a los 400.000 pues probablemente a mediados del año que viene, es decir, con dos años o dos años y medio de adelanto solo lo previsto. Por poner una cifra, el año pasado estábamos muy contentos porque teníamos 100 nuevos donantes de médula al día. Bueno, pues este año hemos llegado a los 200.000, es decir, está creciendo en una línea exponencial y yo creo que eso es otra muestra de que los españoles realmente cuando el mensaje es adecuado y cuando se le ponen todas las facilidades, pues su línea de generosidad es no solamente grande sino de crecimiento exponencial. Somos únicos, cada recién nacido es un proyecto de vida diferente. Su pequeño cuerpo cuenta con una potente herramienta curativa, las células madres sanguíneas, alojadas en el cordón umbilical. Cuando somos adultos seguimos conservando estas células madres sanguíneas en nuestra médula ósea. Las células madres sanguíneas son las responsables de producir todas las células de nuestra sangre, leucocitos, hematíes y plaquetas. Por ello son imprescindibles para la vida y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Yo volvía de viaje de Nueva York, de unas vacaciones familiares estupendas con mi marido, mis hijas, mis suegros y mis padres. Habíamos pasado una semana fantástica. Al volver, al regresar a Madrid, en el vuelo, no paré de toser en toda la noche. Yo iba viajando al lado de mi hija pequeña, ella iba dormidita, entonces llegamos a Barajas, la desperté, la cogí en brazos. Tenía entonces tres minutos ella. Fuimos a buscar el equipaje y de repente mi madre vio como la niña se me iba deslizando por las rodillas. Yo estaba perdiendo un poco el sentido. Me cogieron a la niña y mi marido me dijo inmediatamente al médico. No había transcurrido ni media hora cuando me llamó y me dijo, Anita, tengo malísimas noticias. Me dice, tienes una anemia bestial. Pero no es el problema la anemia, es que detrás de la anemia hay una leucemia. Vete urgentemente al Hospital de la Princesa, que es el hospital de referencia de hematología y no pierdas tiempo. Llegué al Hospital de la Princesa, fue maravilloso como me atendieron. Me contaron toda la situación, me contaron el pronóstico que era muy serio, porque el 96% de mi médula estaba afectada. Esa misma noche ya empezaron a dar mi quimio. Afortunadamente todo fue de maravilla, salvo la separación de mi familia, que sin duda ha sido lo más duro. Yo la noche que me ingresaron y que me dijeron que tenía que estar un mes sin estar con mi familia, claro, estaba aislada. Se me vino el mundo encima. Lo que pasa es que yo creo que la naturaleza es muy fuerte. Las ganas de luchar son más fuertes aún. Y la razón que puede tener una madre es infinitamente más fuerte. Estas enfermedades neoplásicas, enfermedades tumorales, hematológicas, requieren de un tratamiento quimioterápico intenso, yo diría. Entonces pasan por un periodo de tratamiento hospitalario, quimioterápico. Y cuando la enfermedad está en el momento adecuado, que es algo que decide el clínico responsable del paciente, inicia la búsqueda de donante medular si lo que le conviene a ese paciente es un trasplante de médico. Mi trabajo consiste básicamente en que cuando un paciente necesita un trasplante, lo tengamos todo listo en el mejor momento para ese paciente. Y entre las cosas que tenemos que tener preparadas es la disponibilidad de un donante. Lo normal es que cuando un paciente necesita un trasplante, ese donante no lo encontremos en la familia. Pero esto solo ocurre en el 30% de los casos, aproximadamente. Las alternativas, pues fundamentalmente, son buscar un donante voluntario en los registros que hay habilitados a tal efecto, o una unidad de sangre cordón umbilical. La médula se rige por una ley de solidaridad universal en la que existen más de 25 millones de donantes inscritos en los diferentes países de los cinco continentes y 600.000 unidades de cordón umbilical guardadas en los bancos públicos de todo el mundo. Y ahí es donde se hace la búsqueda, es decir, no se hace en un país específicamente, con lo que cualquier persona de cualquier país acaba teniendo las mismas posibilidades. Yo soy donante habitual de sangre, entonces pues fui como es habitual y vi un cartel de estos de dona médula. Igual es verdad que uno está más predispuesto cuando va a donar sangre a estar pendiente de lo que hace, o a lo mejor, bueno, el ratito ese que te aburre mientras esperas, ¿no? Y la verdad es que fue muy sencillo. Yo a partir de ahí reconozco que te olvidas, ¿no? Y dice, ojalá te llamen alguna vez, pero es verdad que te olvida casi casi para siempre, porque es tan remota la posibilidad de que te llamen. Pero claro, un día llamaron. Nueva sesión de entrenamientos aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la que... Estaba trabajando. Marina Romero, sí, le llamamos desde la transfusión en línea. Pues se ha parecido una persona compatible con usted, que está en el registro de donantes de médula ósea. Yo no me lo podía creer. Yo creo que es la mejor noticia que a mí me han dado en mi vida. Yo tenía un viaje antes a Hawái y yo decía, no me voy al viaje, es que no me voy al viaje. Es que, de verdad, ¿cómo puedo transmitir que te da igual todo? Que lo único que quieres es que llegue ese momento y que hay un enfermo que te está esperando. A los 10 días apareció un donante. A los 10 días, donante 100%. Me dejaron un mes de vacaciones, como decía yo, para volver a casa, estar con mi familia, recuperarme, resetearme, engordar. Engordé de 5 kilos en un mes. Fue maravilloso. Entonces volví más fuerte que nunca, porque tenía toda la ilusión puesta en ese trasplante, en ese donante. Una vez que iniciamos el tratamiento que va a recibir el paciente antes del trasplante, el procedimiento ya no se puede parar. Porque una vez puesto el tratamiento, la médula del paciente va a desaparecer y lo que necesitamos, y para eso se hace el trasplante, es reponer esa médula. Entonces es muy importante que los donantes sean conscientes del compromiso que asumen. No, yo no lo dudé, en ningún momento. Cuando tú te haces donante, yo creo que lo más importante es que te informes, o sea, sepas a lo que vas, ¿no? Sepas que hay diferentes maneras de producirse esa donación, ¿no? Una, la más sencilla, digamos, que es por aferesis, es como una especie de diálisis, ¿no? Como una extracción de sangre, de sangre muy larga, de tres horas, ¿no? La otra es la punción, la punción que normalmente tenemos en la cabeza. Y bueno, realmente no es tan complicado, es una intervención sencilla. ¿Duele? No. No, porque en el caso de la punción estás dormido, estás totalmente dormido, entras a un quirófano y te duermen, o sea que no duele. Solo una pequeña molestia en la zona de las punciones, que no es una, sino unas cuantas, pero no me enteré de nada. Yo no sé si esto se puede decir, pero yo he tenido reglas peores. ¿Qué más falso es un mito? Bueno, el mito número uno es confundir la médula ósea con la médula espinal. A ver, estamos faltitos de anatomía, ¿eh? La médula espinal no tiene nada que ver con la médula ósea. Las células que te extraen, digamos, ¿no? El tejido que a ti te extraen, te lo extraen de las crestas ilíacas, que son estos huesos de la cadera, porque los huesos planos es donde mayor número de tejido medular se concentra, ¿vale? Yo conseguí la remisión tras el primer ciclo, que aunque fue tan duro, tan duro, gracias a Dios, el 5 de febrero, mañana 2015, me confirmaron que entré en remisión. Desde entonces llevo en remisión, ha pasado ya más de un año. Hago prácticamente mi vida normal. Me parece un milagro y no podría continuar contando sin antes dar las gracias inmensas, en mi caso, a mi donante, pero en general a todos los donantes. Que una persona anónima, de repente un buen día por la mañana se levante y decida ir a donar médula, de una manera altruista, a un gesto pensando en los demás, me parece que es impagable. Me faltará vida para agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Pues no me han devuelto a mí la vida, es que a mis hijas le han devuelto a su mamá, a mi marido, a su mujer, a mis padres, su hija, mi hermano, su hermana, mis cuñados, mis suegros, todas, todas las personas, mis amigos, mis... Puedes ser donante de médula cualquier persona sana entre los 18 y los 55 años de edad. El donante da siempre lo que le sobra, sea familiar o voluntario. Tenemos una capacidad hemopoietica sobrante en nuestro organismo, es como viene nuestra fisiología, por tanto aquello que damos nos sobra y no tiene ningún efecto inmediato sobre el funcionamiento del organismo. Hacerse donante de médula ósea o registrarse como tal es un proceso relativamente sencillo, requiere tres pasos fundamentales. El primero sería estar bien informado acerca de lo que es la donación de médula ósea. Luego se tiene que firmar, se tiene que registrar en un consentimiento informado, de alguna manera este compromiso. Y en tercer lugar, te tienen que hacer una pequeña extracción de sangre para poder comprobar tu HLA o tipaje. Cuando una persona se hace donante de médula, en realidad se está inscribiendo en un registro en donde puede que no le llamen nunca o puede que, transcurridos X años, un día le avisen que tiene una especie de hermano gemelo de sangre en cualquier parte del mundo. Fue súper bonito también los mensajes que recibí de la gente. Y yo siempre decía a la gente, digo, bueno, vale, venga, menos mensajes y todo el mundo hacerse donante ahora mismo. Eso es lo mejor que me... Esa es la enhorabuena que me podéis dar. Venga, de esa forma. Venga, de esa forma. Gracias. 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 Gracias.